Música 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 ¿Cómo estamos? Bien. Hacia atrás. Uno, dos, tres. Ahora hacia adelante. Uno, dos, tres. Inhalo profundo. Detengo el aire. Lo saco. Nuevamente inhalo. Detengo el aire. Lo saco. ¿Cómo estamos? Bien. ¡Activados! ¿Cómo estamos? ¡Activados! Eso, un fuerte aplauso para ustedes. Muchísimas gracias. Con ustedes la instructora Eva. Que tengan un bonito día. Bien. Hemos acabado, gente bonita. No sin antes darles las gracias a todos ustedes por este día del desafío que tuvimos aquí en Izmiquilpan. Recuerden que estos eventos masivos los vamos a estar haciendo mes con mes. Entonces, el próximo mes lo vamos a hacer, yo creo, en sábado. Para que igual inviten a sus esposos, a sus hijos, tías, hermanas, abuelitos, que se vengan a activar. ¿A poco no les ayuda el ejercicio? ¡Sí! ¿Verdad que sí? Uno se siente mejor, con más ganas y hasta de buen humor. Entonces, bueno, para despedir el evento vamos a presentar nuevamente a nuestras autoridades que llegaron, el maestro en ciencias, nuestro presidente Cipriano Chárez. ¡Fuerte el aplauso, por favor, para él! También hay que agradecer. ¡Báilete! 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 ¡Ya bailó! ¡Estaba bailando aquí enfrente! ¡Báilete! 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 para que se puedan pasar a retirar sus casas les agradecemos mucho los que tienen espacio hoy en la tarde hoy no habría ya que lo hicimos hoy en la mañana la próxima semana seguimos igual por ahí entra un espacio nuevo que es la estación a partir del próximo sábado se une más gente no se vayan hay agua en el costado del lado derecho de ustedes para cerrar el evento nuestro maestro en ciencias el presidente Cipriano Chávez activados, todos estamos activados muchas felicidades a todos y a todas las que están participando en este programa de activación física es en beneficio de ustedes en beneficio de su familia de su salud y de nuestra comunidad en general muchas gracias también al instituto del deporte del estado de Hidalgo brindemosle un fuerte aplauso al que viene en representación muchas gracias a todos ellos y por supuesto a la Comisión Nacional del Deporte muchas gracias muchas felicidades por este trabajo que están realizando en nuestro municipio de Ixmiquilpan en beneficio de todas las familias muchas gracias adiós estén bien también hay que agradecer su presencia del licenciado Juan Carlos Torres Barrera secretario de Desarrollo Social ¿cómo estábamos? ya bailamos miren estuvimos acá abajo voy a invitar a mi directora de Desarrollo Social ¿qué tal? es un saludo un saludo invitando a mi directora de desarrollo Pues muchas gracias Ahí hay agua de abastecimiento Para todos los que quieran tomar agüita Les agradecemos mucho su presencia nuevamente Su servidor, coordinador municipal Rubén Serrano De este municipio activo Y nuestros 10 activadores Presentes aquí, Sebastián Suscríbete al canal